El miércoles 11 de septiembre de 2019, a las 5 p.m. en el Coliseo del Colegio de English School, tendremos la primera reunión de Asamblea General Extraordinaria para votar la eliminación del parágrafo del artículo 10 de la Reforma de Estatutos de la Fundación Educativa de Inglaterra, en atención a las observaciones realizadas por la Secretaría de Educación Distrital, quien en el trámite de aprobación de la misma consideró que este texto vulnera el derecho al debido proceso. El texto del parágrafo a eliminar es el siguiente. Parágrafo. La condición de miembro activo se suspende en lo referente a los derechos enunciados en los literales A, B, C y F para aquellas personas que instauren acciones judiciales o administrativas en contra de la Fundación. Hasta tanto, el litigio se haya definido en última instancia por la autoridad judicial o administrativa competente o mediante cualquier otro mecanismo de terminación anormal del proceso, por considerar que existe conflicto de intereses y para salvaguardar la defensa de la Fundación. El resto del texto de la Reforma de Estatutos ya fue debidamente aprobado por la Asamblea General en las reuniones realizadas el 22 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018, y el mismo ya cuenta con el visto bueno de la Secretaría de Educación Distrital. Para que el cambio sea efectuado en esta primera Asamblea, se debe contar con el voto favorable del 75% de los miembros activos presentes y en la Segunda Asamblea con el 67%. La Segunda Asamblea General Extraordinaria se llevará a cabo el sábado 21 de septiembre a las 10 de la mañana en el Coliseo del Colegio de Angel School. Para participar en la primera reunión de Asamblea General Extraordinaria del 11 de septiembre, es importante que se encuentre a paz y salvo con institución por todo concepto al 31 de agosto de 2019. Si no puedes asistir a la Asamblea, otorga el poder por escrito a otro miembro activo de la Fundación. Recuerda que puedes representar a máximo tres miembros activos de la misma. Se votará a través de un sistema digital que registra tu voto y muestra en tiempo real el resultado de la misma. No olvide presentar el documento de identidad al ingreso de la Asamblea. Los invitamos a participar activamente en las dos reuniones de Asamblea General Extraordinaria, pues su asistencia a las mismas es fundamental para afianzar una de las principales metas institucionales para el presente año y consolidarnos como una institución educativa de excelencia. Haz que suceda.